Miren camarón como es con la abuela La vino a traer ¿Se cayó o qué? ¿Cuándo se cayó? ¿Se cayó? ¿Se quebró o lo golpeó? No, no se va a traer con las bolsas No, no se va a traer 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 Don Johnny ¿Qué le gusta? ¿Ya no tiene abuela? Ya la última vez hace poco murió Ya no tiene abuela Ah, sí, es hora de parte de mi mamá Pero ahí está bien ¿Cómo se llama? Mamá Cante, pero ahí está bien en la casa ¿Qué se llama? Ah, sí, ahí la tiene abuela Ahí está en la casa ¿Cómo se llama? Ah, mamá Cante Y dice que a los abuelitos con un dolorcito se pueden morir Si dice que mi mamá cante Se cayó Y se golpeó las piernas Y ya casi se nos iba ¿Cuánto año que tiene usted abuela? 88 88 88 Y ahí anda caminando Hola tío Hola, ¿qué tal? Eh, le reconoce a Don Johnny Hola Hola ¿Soy el tío? Sí Yo también soy su tío ¿Van a llegar a comer? Ahí hay dulce, churro No, 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 ni dulce ¿Ey, que soy el tío? ¿Pues, Nana? Sí No, 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 no Y por qué le dicen tío ¿Por qué soy el tío quizás? Ah, son niños de Mari Ah, niños de Mari Uno de ellos es de Mari Ah, no Yo como no los conozco Que raro, siento que es muy antiguo. Abuela, vi que hay un amigo mío, bueno de enano también, que dijo como aquella vez, nosotros vinimos, ¿se acuerda? Y entonces, usted salió en el video, y hubo un amigo de enano y de varios allí. De varios, ajá. Que quería que trajéramos comida para comer con usted. Así que trajimos, trajimos un poquito para comer. Ya comió. Ya comió. ¿No hace barra? Otra vez. Otra vez, nomás lo hice. Si. Si, fíjese que, el amigo camarón se llama, bueno todos lo conocen, verdad? Si, si, es el mero chile. Es el mero chile mexicano, la verdad que él me dijo, mire, me dijo, La verdad que yo le quiero mandar para que ustedes vayan a comer, hay una comidita ahí con la abuela de camarón, me dijo. Ajá, ajá. Ella se parece a mi abuela. Ay, parece. Se parece a la abuela de él, me dijo. Ya lo recuerdo entonces. Ajá. Así de que yo le voy a mandar algo, y ustedes quiero, o sea, yo quiero que ustedes se vayan a, vayan a comer, me dijo. Va chivo, le dije. Está bueno, le dije. Está bien, mira todavía. Pero ni usted, camarón, lo había visto. No lo había visto. Cuidadoso. Aquí en la zumbita nos quedamos, abuela. Aquí hay una silla. Aquí hay una silla, ve. ¿Qué más, pues? Ve. Aquí hay gran espacio donde nos podamos quedar. Está más peligro que el día, o que día estaba acá. Bueno, abuela. Me acuerdo. Ay, está jugando, cabrón. Más hermosa la amiga ahora. Más joven. Más hermosa la amiga ahora. Siempre muy hermosa, dígale a ustedes. Saluden. Saluden. Saluden, muchachas. Muchachas, saluden. Saluden, muchachas. Aquí está la posada. Allá lo ponen. No voy a hacer. Cuánto lo ponen, abuela. Sí. ¿Cuánto venimos, abuela? Como cuatro meses, cinco meses. Seis meses, cuánto. Como... No, así andaba la alondra, así. ¿Cuándo hicimos? ¿Cuándo hicimos? O sea, no le hicimos para que ella, pues, con lo que le dijo. Ay, Dios. No le hicieron llorar. Hoy no vamos a hablar de recuerdo. Que no fue cuando íbamos a palpitar. No, no quiero hablar de recuerdo. No, no quiero hablar de recuerdo. Así como aquel que me dijiste que era usted, cuando estaba chiquito. No, ahorita que veníamos le dije, tío, le dije. Dice don Johnny. Está bonito. Vamos a sentarnos, abuela. No, de tu cuerpo. Ah, sí, delgado. Ah, sí, delgado. No, era más gordito, creo yo. No, creo que era más gordito. No, creo que era más gordito. Después de nación lo traía allá. ¿La gordura? Sí. No. Es que no era delgado, porque... Era delgado. ¿Dónde está más sombra? Aquí está bien, abuela. ¿Ah? O aquí está más sombra, mire. A donde le guste, pues. A donde ella diga, camarón. A donde ella diga. Cuando usted diga, abuela. Ahí. Aquí usted es la que decide. Aquí voy a menos un solo. A donde usted manda aquí, abuela. Vaya, abuelita. Ahí está el suelo. Ahí está el suelo. Me pueden sentarme. Yo en esta llanta voy a sentarme. Me la manda. Ajá, ahí está el suelo. Aquí voy a poner la nalga yo en esta llanta que está aquí, eh. Para que nos sentemos. Vaya. Saben que no compramos muchas plantas. Nada de eso. Ah. A ver si hay una tienda. A ver si hay una tienda. Ah, nada de eso. Yo creo que aquí hay una tienda. Ah, una tienda. Ah, una tienda. Sí. Falta más, abuela. ¿Se acuerdan de estos muchachos? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Ah. Sí. Sí. Abuela, ¿por qué se ha tardado de irnos a visitar? No quiere llegar, la señora. ¿Por qué no quiere ir allá donde nosotros? A La Delicia. A La Delicia. Sí, es de lo que nos quiere ella. ¿Quién? ¿La Chepa? Ya voy a llegar, me dijo. Desde nunca. ¿Quién? A ella, ¿no? Sí. ¿Vaya a visitarnos, abuela? Ay, hermanita. Si yo no puedo caminar. La vamos a venir a traer. No, yo le dije que la mandaron a traer, pues. Miren, abuela. Vamos a venir a traer. Abuela, abuela. Un carro de aquello, la voy a mandar. La vamos a mandar, miren. Para que la venga a recoger. Y la venga a dejar. Y la venga a dejar. Y ella no hay nada, miren. Ah, chiste. Ah, sí. No, vea. Es que por allá te había visto esto. No, por eso estoy delgada, ya. Yo estoy fitness. Vaya. Ya estoy fitness. ¿Cómo es el ejercicio que ellos hacen? Ni como así le hagan. Pero al menos llegamos y vos no llegas. Huila. Es cierto, tienes razón. Nosotros hacemos el intento. Es cierto, es cierto. Tienes razón. Tienes razón. ¿Tienes razón por vos también? No, yo no. No, yo le hice la pregunta nada más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero para agradecer que me acostábamos a la casa. Porque me sabes lo mismo. No le hagas caso, mi amor. No le hagas caso. No le hagas caso. No le hagas caso. No. Era un niño muy bonito. No. Y el señor. Quedé más guapo todo el día. Sí. Vamos a decir que sí. El niño de qué edad. Sí. Y este. Y cuando era niño. Era bien portado. Obediente. Tranquilo. Es verdad eso. Es cierto. Es cierto, abuela. Que él se portaba bien. Por rato. Cuando lo mandaba a la tienda. No le murmuraba. Que no quería ir. No. No. Y cuando no quería ir. ¿Qué le pasaba? Ah. Cuando no quería ir. Que él le pegaba. No. Cuando no hacía caso. Le pegaba. Porque yo siempre hacía caso. Entonces ella no. No había motivo. No. No. No se amargaba mucho. O sea, no le sacaba las canas. No. 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 mi abuela todavía me sigue siendo mi princesa es que empieza empieza desde aquí aquí pero aquí terminan hoyos de no pelo aquí atrás tenemos donde pela pero aquí enfrente no tienen desde aquí tenía que haberte puesto no porque me van a ver más hasta aquí tiene de ella como estado abuela se cayó dice y por qué este dolor porque de aquí me pasó aquí entonces se cae golpeada por todos lados abuela pero si no tiene que andar caminando mucho es que a ella le gusta andar caminando pero lo bueno que le sana todavía las cosas y este y ustedes le gusta andar caminando o que o quiere o cree que ya necesito una silla rueda tiene silla rueda porque anda caminando pues no quiere estudiarse va a caminar va es que quizás hay una persona que dicen que si hay que dar una silla rueda es tuya la caminadora la andadera ahí le vi que tenía una vienen ya los otros mire viene mucho más todavía bastante la pobre está en el que ya viene pobre tona nosotros venimos en limosina y la otra tenemos en limusina y ella en un camión pero llegaron yo me acuerdo a la principal y esa va a salir creo que al otro lado a la carretera está la de oro es una conexión con la otra abuela que esta calle de aquí va a salir hasta allá hasta la panamericana la otra carrera y calle grande para ir a santa cruz a berlín por ahí creo que no podemos ir para dónde vamos pero no pero es más vuelta porque salimos allá luego bajamos otra vez vamos a ver que nos tira el way por alegría vamos abuela usted conoce prohíba que no es alegría no me acuerdo yo he conocido de todas las alegrías tristeza te creemos bien pero mira ni señas más hermosa calor es más caliente que la delicia van y esto que y esto que y esto que ya empezó a llover aquí un poquito más es que allá fíjense ya bajó un poco más que trae el seco y qué chido hasta ahorita le van saliendo hasta ahorita le dieron los cuernos que le puso la truquita por ti en lo que anduvo con ella pero por lo menos ella fue sincera y le dijo tengo a otro ya no quiero andar con vos yo claramente a paul hecho todo el show camaron 8 y mirar a las cámaras cámara para para ganar